El Dalai Lama quiere Pekín hacer recaer la instigación a la rebeldía e incluso al boicot a las próximas Olimpiadas, lo que él ha desmentido hoy desde Dharamsala, en la India. Al contrario, considera esta magna celebración una oportunidad para que el mundo verifique la falta de libertad en esta inmensa potencia. Pero el Dalai teme que antes se produzcan muertes masivas, si China no solo no ceja en su represión de estos días, sino en su política con el Tíbet. Entre tanto, el tiempo transcurre para el final del plazo establecido por el gobierno chino. Antes del lunes debe producirse la rendición o la fuerza del ejército se hará sentir sin ambajes en el Tíbet. Este domingo, el alcalde de Lhasa ha afirmado que el territorio estaba ya en calma y desmentido el toque de queda y menos para los extranjeros, que sin embargo atestiguan lo contrario. Como los militares chinos atribuyen los sucesos a grupúsculos que no admiten el creciente poderío internacional de China y a los que se debe buscar y castigar. Al igual que en septiembre en Birmania, los monjes budistas se están manifestando con la misma energía que los demás ciudadanos. Se ha visto repetidamente su imagen presente en las acciones de protesta. Simpatía particular con los tibetanos e indignación por su represión la ha mostrado Taiwán, que comparte con ellos una pugna con China y su expansionismo territorial. En este sentido han sido hoy explícitos el gobierno taiwanés y los partidos contrarios al nacionalismo chino.